Dice el Nefesh Achaim, Rauhaim y Golodin, en el Shahr Aleph, Perek Dalet, dice así, Vezot Torat Ha'adam, Kolish Israel, cada persona del pueblo de Israel, hay Lomar Belibohas, Veshalom, que no diga en su corazón, Ma'ani, umma kohilifol, ve ma'asai, ashefilim, shuminyam, ba'olam, ¿Qué puedo yo causar con mis acciones en el mundo? Pero la persona aquí tiene que saber y sentir en su corazón, que cada una de sus acciones, sus palabras, sus pensamientos en cada momento, no se van así a perder, sino todos tienen alguna influencia. Son muy grandes sus acciones de la persona, Shekolahat Ola, Kifisho, Shalif, Olpe, Ulatah, Bego, Hemen, Omin, cada una sube y hace su función en los olamot, en los mundos celestiales. Vemet, en verdad, La persona que entienda esto, La persona tiene que estremecerse mucho y temblar mucho, Al poner atención en sus malas acciones. Hasta donde llegan a destruir en los mundos celestiales. Mucho más de lo que destruyeron Nebuchadnezar y Titus. Nebuchadnezar destruyó el primer Betamigdash y Titus el segundo. Las acciones de esta persona pueden destruir mucho más que ellos dos. Porque estos dos no causaron ningún daño, Ninguna destrucción en los mundos de arriba. Destruyeron aquí los Betamigdash, pero allá arriba nada. Porque ellos no tienen conexión con los mundos de arriba. Por nuestros pecados. Dice, Por nuestros pecados causamos daños allá arriba Y eso fue lo que provocó que ellos puedan hacer daño aquí abajo. Como dice, De esta manera, tuvieron ellos fuerza para destruir el Betamigdash allá, Acá abajo. Quiere decir, Que nosotros podemos ser, Si la persona habla algo indebido, O ve algo que no debe de ver, O hace cualquier pecado, La persona tiene que saber que puede ser peor, Que Titus y que Nebuchadnezzar. Porque nosotros somos los que estamos conectados Con los mundos celestiales Y por nuestras acciones provocamos daños allá arriba Que eso mismo causa daños abajo Que puedan dañar en este mundo. Así que es que cuidémonos mucho De cada una de nuestras acciones.